3, 1, 2, 1 Música Clavado en ese ritmo Como tú clavaste a mi corazón Esos tragos que tomo lleno Son por la tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, no sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Dragos y amargos lincón Quiero me hacer olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar No fue usted ese no sé por qué Yo sé que me querías, no sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Dragos y amargos lincón Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Dragos y amargos lincón Dragos y amargos lincón